Tenéis en vuestro repositorio, en el tema 3, en el paquete tema3.pong, un ejemplo de repaso un poco de todo este tema de la herencia, con el ejemplo del juego del pong, que también a muchos os puede servir si estáis pensando en juegos para el proyecto de la asignatura. Es un pequeño juego de dos jugadores, el jugador de la izquierda se maneja con la W y la S y el jugador de la derecha con los cursores arriba y abajo. No está completado, de hecho uno de los ejercicios de este capítulo es completar y ampliar un poquito este juego para que haya goles y el balón se detecte cuando se mete por uno de los laterales, ahora simplemente rebotan las paredes igual que rebotan las palas. Os voy a explicar brevemente en este vídeo el funcionamiento de las físicas mínimas que necesitaríais para programar un juego de este tipo o de cualquier otra de estas características en las que hay objetos que se mueven por pantalla, como es el caso de la pelota y de las palas. La diferencia es que se mueven de distinta forma, las palas se mueven en función de como el usuario o los usuarios en este caso utilizan el teclado y la pelota se mueve en función de unas físicas básicas que tienen que ver con una velocidad lateral y una velocidad vertical. Pero esas físicas básicas también tienen su temilla, que os lo cuento ahora, de por ejemplo qué pasa cuando rebotan las esquinas. Veis que aquí hay un rebote muy fácil que es cuando rebota arriba o abajo del tablero o en los laterales o también en los laterales de las palas, pero cuando rebotan las esquinas o cuando tenemos que sumar velocidades, bueno pues hay un poquito de física más que tenéis implementada ya y que simplemente os voy a en este vídeo introducir cuáles son las cosas a tener en cuenta para programar un juego con estas físicas sencillas y de esas obviamente podréis plantear algunas mucho más elaboradas. Vale, la física tiene dos componentes, un componente es el movimiento y otro componente son los choques como hemos visto entre las palas. El movimiento es mucho más sencillo de entender y de programar, lo veis en la clase figura, la clase figura es la clase abstracta de la cual heredan todos los elementos dentro de nuestro pong, es decir, tanto las palas como la pelota van a heredar de esta clase. Entonces, si la idea de un juego de los que hagamos es que todo elemento que se mueve en ese juego tenga un comportamiento físico de movimiento, pues lo lógico aquí es que además de esto que ya nos sonará, porque cualquier cosa que se dibuja en pantalla tiene una coordenada del centro o del punto de referencia que definemos de ese elemento, bueno pues fijaos que aquí he añadido en la clase figura, en la clase abstracta, que va a ser padre de toda la jerarquía, dos atributos de velocidad. Y esto ya nos permite simular cualquier comportamiento físico, porque básicamente cuando lanzo un pong lo que está ocurriendo es que la pelota tiene una velocidad en X y una velocidad en Y y 50 veces por segundo o el número de veces por segundo que yo decida para hacer que el refresco de pantalla sea visualmente aceptable, lo que hago es en función de la velocidad de X y la velocidad de Y le sumo o le resto coordenadas. De hecho lo voy a visualizar, si aquí dais a la tecla D se puede visualizar, es como un modo D de debug, no es un modo de un poco digamos depuración en el que se ven un poco más las tripas de lo que está ocurriendo con esta pelota. Esta pelota tiene esa velocidad que es ese vector que representa con una flechita y fijaos que cuando hay un choque además el choque también se pare de todo el juego y nos muestre la información de lo que pasa con ese choque. Mientras se está moviendo la bola simplemente nos la dibuja en movimiento. Ese vector de velocidad, esa flechita es lo que representan las dos coordenadas VX y VI. Simplemente a tener en cuenta aquí es muy importante que siempre hay que considerar el tiempo. En los juegos antiguos estos que iban más rápido en unos ordenadores que en otro no consideraban el tiempo. Entonces pues depende, si el ordenador era muy capaz de ejecutar 100 fotogramas por segundo, pues entonces lo que hace es sumar 100 veces esta velocidad de la X o esta velocidad de la Y por segundo y si lo ejecuta menos pues menos veces. Entonces esto es lo que no es deseable. Lo deseable es que las velocidades, igual que en el mundo físico que hemos aprendido y que hemos estudiado tantas veces, estén definidas en unidades relativas siempre al tiempo. Es decir, si por ejemplo la velocidad de X es de 100 píxeles por segundo, si me dibujo 50 veces cada vez le sumo 2 y si me dibujo 100 veces cada vez le sumo 1. Y si lo dibujo una vez por segundo pues le sumo 100. O sea, no tiene que influir el refresco de dibujado en que la bola se mueva más rápido o menos rápido. ¿Y eso cómo se consigue? Pues es bastante sencillo, es simplemente considerar el tiempo. Este método de movimiento, o sea, nunca muevo la bola sin considerar el tiempo. O sea, siempre que muevo la bola, la bola o la pala o cualquier otra cosa, en cualquier juego que tenga físicas, esto tomarlo como un mandato para cualquier juego, si quieres que se represente bien y que no dependa de la velocidad del ordenador, es que tu movimiento se calcule en función del tiempo. De manera que si llamas a esto 50 veces por segundo, pues ¿qué vas a pasar aquí? Vas a pasar un cincuentavo de segundo. Muévemelo un cincuentavo de segundo, o sea, 0.02. Muévemelo 0.02, muévelo 0.02. ¿Y qué va a hacer esto? Pues lo he hecho en una clase de físicas. O sea, todo lo que son las programaciones de las físicas las tenéis en esta clase. En esta clase simplemente aplicaos la fórmula de la que conocemos desde hace un montón de años, de espacios igual a espacio más velocidad por tiempo. Y este por es el que hace que si lo haces muchas veces por segundo, el segundo se es menor, o sea, se va a mover poquito en cada fotograma, pero se va a mover muchas veces. Y si lo haces pocas veces por segundo, pues se va a mover más espacio, más píxeles, pero se va a dibujar menos veces. De esa manera conseguimos que la velocidad del juego no dependa de la velocidad de refresco que tengamos en la pantalla. Os decía entonces que las físicas tienen dos componentes. Este es el más fácil de entender, que es el movimiento. El más difícil no solo de entender, sino de programar, es el de los choques. ¿Por qué? Porque los choques no son siempre tan sencillos como nos gustaría. Primero, porque hay que detectar el choque, y detectar el choque a veces ya tiene tela. Vale, dos círculos cuando chocan es cuando la suma de sus radios es mayor que la distancia de sus centros. Pero no siempre son dos círculos. Aquí de hecho tenemos rectángulos y círculos. Entonces el cálculo del choque entre un rectángulo y un círculo es un poco más complicado que el cálculo del choque entre dos círculos. De hecho voy a pararlo aquí en el choque para que entendamos esto. Tenemos dos problemáticas dentro de este tema de los choques. Una problemática más sencilla es cuando detectar el choque, que básicamente lo que hacemos para detectar el choque, os voy a sacar unas diapositivas anexas para explicar estos conceptos. El choque de un círculo con un rectángulo puede ocurrir en tres sitios. Puede ocurrir en un lateral superior, o sea, en un superior, en un borde superior o inferior, vertical, quiero decir, como este. Puede ocurrir en un lateral izquierdo o derecho, en un borde lateral, como este, o puede ocurrir en una esquina, como es este caso. Entonces básicamente hay que calcularlo en los tres casos. De hecho si no necesitáis profundizar en este código, porque vais a ver que hay algunos métodos aquí que son bastante complicados en la clase física. Bueno, complicados que son elaborados, no es que sean complicados, pero voy a intentar simplemente daros las pistas para que entendáis por dónde van los tiros. Si alguno necesita profundizarlos, que lo haga, pero probablemente no lo necesitéis. Entonces fijaos que en este método de ahí choque, una cosa es calcular el choque lateral, otra cosa es calcular el choque vertical y otra cosa es calcular el choque con la esquina. El choque lateral básicamente se basa en cómo están las coordenadas x e y de este punto con respecto a las coordenadas del rectángulo. Lo mismo aquí, la coordenada de este centro con respecto a las coordenadas del rectángulo. Entonces básicamente tengo que ver si la x del círculo está entre las x del rectángulo y si la y del círculo está entre la y del rectángulo. Entonces dependiendo de eso tengo una colisión en lateral o una colisión superior o inferior. Es un poco distinto cómo se calcula el choque diagonal, porque aquí sí que lo que hay que ver es la distancia que tiene el centro del círculo a la esquina del rectángulo. Y si esa distancia es inferior al radio, entonces es que el choque es diagonal. Básicamente eso es lo que veis en estas tres alternativas que hay aquí, el choque lateral, el choque vertical. Y veis que aquí se calculan las distancias para luego ver que esas distancias son menores que... O sea, las distancias a las cuatro esquinas del rectángulo. De manera que si alguna de esas distancias a las cuatro esquinas del rectángulo es menor que el radio, es que hay un choque entre el círculo y el rectángulo. Bueno, pues esa es la primera fase. La fase más complicada viene cuando ya hemos detectado que hay un choque y hay que calcular la física correspondiente al rebote. Entonces esto parece en un principio más fácil de lo que es, pero... Bueno, no es difícil, pero vamos a entender cómo habría que programarlo. Primera idea. El rebote depende de dónde rebotes. Fijaos en este dibujo. Si rebotas en la parte superior, tu punto de contacto, o sea, matemáticamente hablando, lo que haces es rebotar contra este segmento. Si rebotas en el lateral, rebotas contra este segmento. Y si rebotas en diagonal es más complicado porque rebotas contra un segmento que corresponde a la normal, a la línea imaginaria que trazaras entre el centro del círculo y el punto de contacto con el rectángulo, a la esquina del rectángulo. Veis que esto es la normal. En función de esa normal, claro, si chocas un poquito por arriba, pues te vas hacia allá, pero si chocas un poquito por abajo, pues te vas hacia allá. Hacia allá, digamos que el círculo rebota de una forma hacia arriba, rebota de otra forma hacia, en este caso, la derecha, y en el punto crítico que es la esquina del rectángulo, hay infinitos rebotes posibles en los que va transitando desde un rebote superior hasta un rebote inferior, dependiendo del ángulo de incidencia y dependiendo de la normal con la que rebotes. Bien. Físicamente, ¿qué habría que calcular aquí? Lo que hay que hacer aquí es calcular vectores inversos. O sea, si rebotas arriba y vienes con esta velocidad hacia aquí, o sea, la naranja es la velocidad, o sea, es un ejemplo, ¿vale? Imaginaos que, por ejemplo, esta pelota viene con esta velocidad naranja, que sería una componente X y otra componente Y. Bueno, pues esa lo que hace es rebotar hacia arriba, manteniendo la componente paralela al segmento de choque, y invirtiendo completamente la componente que es perpendicular al segmento de choque. Si descompongo, es mucho más fácil de ver. Veis que aquí esto se descompone, este vector de incidencia se descompone en un vector en X y en un vector en Y. El vector en X se mantiene y el rebote lo que provoca es que se invierta el vector en Y. De manera que el vector verde sería el resultado del rebote de este círculo. El lateral es lo mismo, pero especular, es decir, en lugar de con X ocurre con Y. O sea, en este caso se mantiene el vector de Y, pero se invierte el vector de X. Este vector de X que va hacia la izquierda pasa a ir hacia la derecha, con lo cual sale rebotada en esta dirección. Y esto es un poco más complicado de calcular porque hay que hacer un poquito de geometría, porque el cálculo aquí de especular depende del segmento de incidencia de la pelota con respecto a la esquina del rectángulo. Veis que aquí no calculo esto en función de su vector de X y vector de Y, sino que hago una transposición de coordenadas. Aquí es más fácil operar en polares en lugar de en cartesianas. De hecho, en la programación de esta parte en física, si queréis investigarla, veréis que hay un cambio de coordenadas cartesianas a polares, porque lo que hago básicamente para esto es ya funcionar con polares, que es más fácil, porque aquí veis que esto no son cartesianas. O sea, estoy trabajando con un eje que es distinto al eje X y al eje Y naturales, ¿no? Y que dependen del segmento de choque en lugar de depender de la forma propia que tiene, en este caso, la pala del rectángulo verde que tenéis a la izquierda. Bueno, esta es, digamos, como la primera parte del choque. La segunda parte es que en un choque con un objeto inanimado, con un objeto de masa infinita, pues simplemente rebotas. Obviamente aquí podríais calcular también coeficientes de rebote, ¿no? No todos los sujetos, en el mundo real ningún objeto rebota con el 100%, los sujetos pierden energía. Este sería un choque ideal en el que el objeto rebota completamente, un objeto completamente elástico. Pero además es que la pala también, en este caso, en el caso del Pong, la pala también influye, porque la pala también puede tener su velocidad, es decir, no está parada. Podemos imaginar que es una masa infinita, o sea, que la pelota no afecta a la velocidad de la pala, que en otros juegos podría ser que quisierais que afectara, pero además imaginaos que la pala está subiendo. Pues si la pala está subiendo, esta bola rebota hacia arriba, pero no con esta velocidad, sino con un poquito más todavía, porque la pala le añade un poco de velocidad con ese rebote. Entonces, esto lo voy a representar aquí gráficamente. O sea, si la pala sube con este vector, lo que haces es sumar a este rebote el vector correspondiente a la pala. De manera que la velocidad superior no solo se invierte con respecto a la que traías, sino que además se suma, aquí no lo he dibujado, pero había un vector imaginario, que es el que estoy intentando poner con el ratón, que es el correspondiente a la suma, a la i inversa de lo que traías, la suma de la velocidad de ni que le aporte la pala. Y esto básicamente es una suma aritmética directa, en el caso del choque superior en i, en el caso del choque lateral en x, pero claro, la pala no se mueve en x, la pala en el ponj, en concreto, no se mueve en x, con lo cual en el caso de la pala aquí, aquí lo podríamos hacer de todas formas, o imaginarnos que no tiene incidencia, es decir, hacer el mismo cálculo de antes sin darle importancia a la velocidad superior vertical de la pala, o imaginarnos que como hay rozamiento, aquí en este pequeño e infinitesimal rozamiento que hay, que la pala también le infiere una velocidad adicional y le sube un poquito más la velocidad hacia arriba de lo que estuviera yendo la bola, esto ya casi es más de jugabilidad, depende de cómo quieras hacer el ponja y hay implementaciones que afectan a la velocidad vertical cuando chocas el lateral y hay implementaciones que simplemente rebotas como si fuera una pared estática, o sea, sin importar la velocidad. Esto también es importante en el choque en diagonal, en el choque en diagonal también se hace ese cálculo normalmente porque ahí sí que es bastante influyente, de manera que si os fijáis en el funcionamiento que tiene, voy a ejecutarlo y a ver si soy lo suficientemente hábil con las palas, si le das un toque a la bola y además te estás moviendo, la bola veis que tiene un efecto ahí adicional, bueno, luego también según comas estas físicas, veis que ahí puede haber elementos extraños de los que ahora os hablo, veis que ahora la bola ha salido más rebotada hacia abajo con una velocidad mayor a la que traía porque la pala estaba yendo hacia abajo, ahora otra vez, o sea, esto digamos que la velocidad de la pala afecta a la velocidad de la bola cuando hace ese choque. Y el último tema que tiene que ver un poco con algunos efectos extraños que notaréis en estas implementaciones y es quizás el más complejo de entender, de programar, y de hecho hay bastante ciencia en los motores de juego con estos temas, es que cuando estamos simulando esto en físicas en un ordenador, la física que ocurre en el mundo real es continua, está ocurriendo pues milésima de milésima de milésima de segundo, millonésima de segundo de millonésima de segundo y sin embargo la que nosotros simulamos pues son 50 veces por segundo o 100 veces por segundo, me da igual, aunque seas un crack programándolo lo vas a hacer mil veces por segundo, pero en cualquier caso es una física discreta, es decir, esta bola no va avanzando de verdad, sino que va avanzando a golpecitos, aunque visualmente engañan al ojo, os lo voy a hacer en el ejemplo y lo voy a ralentizar con control, he programado que con control menos se puede hacer como una especie de slow motion de nuestro juego, estoy dando a control menos, veis que la bola ahora está haciendo lo mismo, pero estamos digamos que viendo el fotograma, estamos viendo con más precisión lo que está ocurriendo entre fotograma y fotograma y fijaos que la bola no avanza de forma continua, para simular un avance, de hecho si fuera más rápido, cuanto más rápido queremos que vamos a ir a la bola, más pasa esto, lo que hace es avanzar un bloque de fotogramas, o sea, los elementos muy rápidos, si quisierais dibujar un shooter, que queréis dibujar una bala en pantalla o un rayo o alguna cosa de estas, pues hay muchísimos píxeles de distancia entre un fotograma y el siguiente, porque lo que estás dibujando es algo que se mueve muy rápido, en este caso a pesar de que la bola no era gran cosa en cuanto a velocidad, fijaos que ya se nota esta diferencia de que se mueve 5, 10 o 15 píxeles en cada fotograma en lugar de moverse de píxel a píxel. Y esto tiene un efecto que es súper pernicioso y que hay que tenerlo en cuenta cuando representamos las físicas, y es el que os he querido dibujar aquí. Esta bola no va a venir de forma continua, sino que va a venir aquí un fotograma, aquí el siguiente, aquí el siguiente y aquí el siguiente. Y salvo que tengamos mucha suerte, nos va a pasar muy a menudo que la bola no choca exactamente en el borde, sino que pasa, como he dibujado aquí, que cuando choca la bola con el rectángulo, ya está dentro del rectángulo, de la pala. Y eso obviamente en el mundo real no puede ocurrir. Si no consideras esto, vas a tener un problemón, y es que al intentar calcular por dónde ha chocado, aquí por dónde ha chocado, ¿por arriba, por la derecha o por el ángulo? Y me dices, hombre, Andoni, por el ángulo, porque venía por aquí. Sí, claro, venía por aquí, pero tú solo sabes que la bola está aquí y que el rectángulo es este. Dime ahora cuál es el punto por el que ha chocado, porque a lo mejor la bola venía por aquí. Veis por dónde voy, ¿no? O sea, como no estás detectando el momento exacto de la colisión, sino que estás, digamos que has llegado tarde, o sea, nos hemos enterado tarde, nos hemos enterado una centésima de segundo tarde que la bola ha chocado con el rectángulo, nos hemos perdido el momento de la entrada. Entonces, no sabemos por dónde ha chocado. Pero no solo eso, sino que aunque lo supiéramos, porque lo podemos calcular por el vector de incidencia y tal, o sea, podríamos intentar sacarlo, tenemos un segundo problema que es todavía más importante y es, oye, y si el rebote es este, en el siguiente fotograma estará fuera o volverá a estar dentro. Entonces, en muchos juegos veréis que si esto está mal programado, de repente la bola empieza a hacer como algún efecto súper indeseable de tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu y empieza a rebotar por aquí dentro de la pala algo que físicamente es completamente imposible. Porque, claro, estamos partiendo ya de una situación que es indeseable y que físicamente es imposible, que es que la bola está dentro de otro objeto sólido, ¿no? Un sólido en el mundo real no está nunca dentro de otro objeto sólido. Bueno, unas poquitas moléculas se comparten por el borde, pero aparte de eso, obviamente no hay esta situación que estamos viendo aquí. Total, se puede solucionar de muchas maneras y hay como muchos truquillos para solucionar esto. El que os he programado en la clase física, y os cuento un poco esto para que entendáis cómo se hace y sobre todo si queréis también programar vuestro juego en esta dirección, la solución mejor que tenemos en informática para solucionar este problema es lo que se llama vuelta atrás. Es decir, la bola está en un sitio en el que físicamente nunca podría estar. ¿Qué hago? La voy sacando poquito a poquito, muy poquito a poquito, y aquí sí que hago un trabajo casi de píxel a píxel, hasta que encuentro el punto exacto en el que la pelota entró en la pala. Y ahí sí que puedo calcular bien cuál es el punto de choque, y ahí sí que puedo calcular bien cuál es la velocidad de salida, la velocidad de rebote. Entonces, ¿qué hago? Calculo en ese punto el punto de choque y la velocidad de rebote, como hemos comentado antes. Y como me he perdido 5 centésimas de segundo, que son las que he hecho para volver atrás la bola, esas 5 centésimas de segundo, para ser fiel al movimiento que tendría esta bola en el mundo real, las rehago, pero ahora con su velocidad posterior. Ahora sabiendo que está fuera de la pala y que está rebotando hacia afuera y no que desde dentro en un rebote extraño. Con esto evito ese efecto indeseable que os he dicho antes, que pasa en muchos juegos que no hacen esto, que es que de repente se te mete un sólido dentro de otro y empieza a rebotar por dentro en lugar de salir hacia afuera, que es lo que tendría que pasar. Esto es lo que tenéis implementado en la clase física. Partiendo de eso, lo que quiero es que utilicéis este ejemplo simplemente para repasar el concepto de herencia, con esta herencia entre figura, rectángulo y círculo, que son básicamente las palas, son dos rectángulos y el círculo es la pelota. Y veis todo este concepto que ya venimos trabajando en el capítulo de herencia entre una clase y otra, en este caso entre estas tres clases, figura, rectángulo y círculo, y como esa herencia luego se utiliza para construir el Pong, utilizando, si queréis, casi como una caja negra, estas físicas tal y como os las paso y como os las he resumido un poquito ahora.